Oh Alguien hizo un front baby se cayó Vamos muchachos Los últimos saltos Hola amigos, ¿cómo están? Ya de vuelta con otro video y el día de hoy nos encontramos en Costa Rica para el evento de Fire Ride Festival, un evento de Freeride que es el tercer año que se hace en este formato digamos ya internacional, el primero y el segundo fueron en Puerto Vallarta, México y pues ahora estamos en la ciudad de Atenas en Costa Rica. Hoy es sábado y llegamos el jueves y ayer fuimos a unas cascadas muy padres que nos llevaron por acá les voy a poner aquí unos videitos. Primer día de actividades aquí en el Fire Ride, vamos a ir todos a unas cascadas, aquí está el buen Diego, toda la gente, todos los riders. Vamos a ir en estos camioncitos. Primer embrollo, pero ya, ya salió. Estamos en una sesión de clavados, yo no me voy a aventar, no hay necesidad de arriesgarse, pero está bueno el show. Y ahorita ya nos estamos preparando para el primer día de este evento Fire Ride que es en el bike park de acá de Costa Rica que se llama House of Dirt. Es un bike park muy bonito que yo desde hace mucho le voy siguiendo la pista, de hecho. Y pues nada, les voy a enseñar un poquito la casa en donde nos están hospedando. Es una casa muy grande, estamos aquí como 28 atletas, una cosa así, bueno yo no soy atleta como tal, pero pues aquí ando con toda esta banda. Para mexicanos somos creo que tres nada más, españoles, hay ingleses, alemanes. Para este evento me traje mi estatus, Specialized Status, 160, adelante y atrás, que por cierto si no han visto el review de esta bici se los dejo por aquí. Esta bici de aquí, este es otro estatus de un amigo mío, Eric Duncan de Estados Unidos, pero esta es la versión 140, esta es la que me hubiera gustado tener para este evento. Pero vean que bonita vista tenemos aquí. Vámonos. Por fin llegamos al House of Dirt Bike Park. Ahorita obviamente les voy a hacer todo el Course Preview y bueno, enseñarles el parque que la neta está bien bien chingón. Pues aquí estamos en la cima del arrancadero, esta es la línea de Freeride, el Palm Track. Este es Jarrell, say hi Jarrell. What's good? To all the Mexico fans right here. Jarrell es también embajador de Specialized y yo creo que vamos a poder estar calentando en lo de allá. Pues la verdad, muy bien House of Dirt Costa Rica, un trabajo impresionante con el parque. Vamos a darle. Este es como un Shark Fin, bastante largo. Bueno, 7, 8 metros. Ahí el último brinco. Estas van a ser para el whip off. Voy a anflar mis llantas y pues ya, ya traigo protecciones. Se me metió sudor al ojo. Bueno, pues vamos a hacer la primera lap de la línea grande. Ahorita ya calenté un poco en los de allá, se me olvidó grabar, pero vamos a darle esta línea. A ver qué tal. Mucha velocidad en ese último. Tengo que romper un poco. A ver, segunda lap. Voy. Pues llegó la hora del primer evento que va a ser un long jump, que definitivamente es un evento que no quiero hacer. Es una competencia que no quiero hacer porque pues es muy sin sentido y te puedes lastimar mucho porque en ese tipo de concursos se trata de llegarle lo más rápido que puedas a una rampa chiquitita y llegar lo más lejos que puedas. Cuando lo empiezas a hacer muy rápido, se vuelve muy peligroso. Todo sea por el ambiente. Qué tal este casquito. Está chido que ya me pidieron un par de fotos y autógrafos y ya platiqué con algunos fans de acá, seguidores. Y la verdad está muy padre que en otro país también te reconozcan y te expresen el cariño. Entonces, esto es que chido. Muchas gracias. Interesados en firmar el waiver para participar. Ya empezó esto. Allá en la carpa de Red Bull. Obviamente. Busquen al doctor. No se me antoja nada. Jump contest. Please go under the Red Bull. He's going to barry, he says. Really? Woo! Woo! You have like the small issue. Yeah. Yeah. That was awesome. Yeah. 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 Oh. Yeah. I'm going to give him.. Oh! Oh! Yeah. Yeah! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué desperdicio de su vida! ¡Gracias! 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 Arriesgado. No mover la rampa. Venga, pinta. Ok, desde Estados Unidos. Queremos que haya caído muy bien. Venga. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Vamos muchachos. Los últimos saltos. Con esto se cierra pista. Y daremos inicio acá. Pues bueno, ya acabamos por hoy. Mañana van a ser las otras competencias. Las de WIP. Mejor truco, mejor línea y no sé cuál más. Vamos a ver. 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 Yo ya, yo ya no estoy, pero le voy a seguir dando. A huevo. ¿Qué onda amigos? Ya no me pude despedir en Costa Rica. Ya no pude terminar el video allá. Pero pues al final del whip off hicieron la premiación. Ganó en primer lugar Sam Pilgrim, el mejor truco. Estuvo muy bueno el evento. Muchas gracias a Patrick Robinson y a todo el equipo de FireRide por recibirnos por allá y por hacer este evento de verdad tan tan especial. Nos la pasamos muy bien. Nos atendieron excelente. Me quedo con muchas ganas de regresar al evento que sigue. Entonces pues espero que hayan disfrutado este video. Espero que se hayan entretenido y ya saben que nos vemos en el que sigue. Adiós.